Amigos, vamos a hablar ahora de la última hora del Barça, como siempre. En un día donde hemos repasado ya noticias, hemos hecho de todo. No tenemos fiesta aquí, ¿eh? No tenemos fiesta nunca. Bueno, sí, Nacho y compañía, sí. El único que trabaja aquí es el jefe, que soy yo. Esto está... Me lo he montado mal, ¿eh? Me lo he montado mal. Bueno, venga, vamos, que para mí es un placer estar aquí, como vosotros ya lo sabéis. Vamos a hablar de cositas interesantes. Hablaremos de la última hora que hay sobre Ronald Araujo. Sigo viendo un pulsito, sigo viendo un pulsito, ¿eh? Mi impresión es que sigo viendo un pulsito. La información que tengo es otra, ya lo sabéis. Albuja no se quiere ir y el Barça no quiere que se marche. Pero sigo viendo un pulsito. Y, en baque, se ha lesionado el ligamento lateral interno. El otro día hablábamos si el Barça iba a pagar esos 4 millones para quedárselo y hacer negocio. Mala suerte. Bueno, y de Fermín, ¿no? Que si se llamara Van der Fermin y fuera de Países Bajos, de Holanda, valdría 40 o 50 millones, ¿eh? Estaría todo el mundo flipando. Pero como es Fermín López y es de Huelva, pues se habla muy poco. Nuestro Bellingham, ¿eh? Para mí, nuestro Bellingham. Venga, al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas. Última hora del Barça. Realmente pienso lo que digo, ¿eh? O sea, lo que digo aquí es lo que pienso. Que lo que sepa la gente. Para mí, Fermín, para mí, de verdad os lo digo. Fermín es el futbolista del Barça que más se asemeja a lo que hace Bellingham en el Real Madrid, que hemos visto que nos vendieron, que era prácticamente Zidane. Luego, pues es un futbolista muy buen jugador, Bellingham. Pero es un jugador, ¿no? Pues que engloba otro tipo de cosas. Para mí, un jugador diferencial es, por ejemplo, te diría más Vinicius, ¿no? En el Madrid, o Rodrigo, tal. Bellingham es un muy buen jugador que hace muy bueno al equipo y que encima es muy joven. Muy joven, ¿no? En este caso, me parece que a Fermín no se le da la misma bola, al mismo pábulo, primero, porque no juega tanto. Y a pesar de eso, vamos a repasar los números, os vais a flipar. Y segundo, porque es de Huelva. Si se llamara Van der Fermin, jugará en Holanda, como en su día Van de Beek, Frenkie, De Ligt, estaríamos todos locos diciendo, hay que ficharlo, por favor, hay que fichar a este tío. Como es Fermín, es de Huelva y tal, pues la gente es como que se lo toma más. Bueno, sí, qué majo, qué simpático. No, no, no. Estamos hablando de un jugador tremendo. Tremendo que sigue haciendo méritos y demostrando que a veces las sesiones sí salen bien. Ojalá y con Víctor Roque nos pase algo similar. Sería una muy buena noticia. De hecho, es el centrocampista con más gol esta temporada en Can Barça. Es el futbolista que está teniendo más goles de esa zona media, entre lesiones e historias. Está siendo totalmente, totalmente clave. Recordad que, por ejemplo, vamos a mirar números. Fermín, sustituido en el 73, el otro día por Pedri. Diputó 81 minutos en total. Añadido el primer tiempo. O sea, más o menos esos minutos. Remates del chaval. Dos ocasiones a por tenía, metiendo una de ellas un gol. El que habría el marcador, golazo de cabeza. Y intervino poco en la fase de construcción del equipo. Pero fue determinante en últimos metros. 44 ocasiones. 26 pases, de los cuales 22 fueron buenos y siempre hacia adelante. Centró tres veces el área y tiró dos regates. Solamente, no es especialmente regateador. Y se fue en una vez de ellos. Todo esto es para enmarcar y contextualizar el valor que tiene Fermín López al día de hoy para el Barça. Es un perfil de centrocampista que el Barça no tiene. Si tuviéramos que asemejarlo, seguramente, Gabi... No sé si puedo compartir, pero Gabi tiene mucha más calidad. Regateador... Bueno, Gabi es un genio con mucho carácter. Pedri no se parece. Frenkie tampoco. Y me da la sensación que Fermín se está convirtiendo en todo lo que pensábamos que era Frenkie en su día. O lo que os digo ahora, no la gente, lo que se cree que ve, Lingam, tal. Un llegador brutal. Ocho goles esta temporada. Un tío que además tiene una fuerza incansable. Una sensación de que va a ir siempre a presionar, de que siempre va a ir fuerte a las entradas. Un tío que es un portento, físicamente, pese a que no es muy alto, le tenéis que ver las piernas, ¿no? En directo además llama mucho la atención porque es muy bajito, chaparrito así y de repente... Claro, yo hago como tres o dos de él. Pero le ven las piernas y es algo sobrenatural. Y en ese caso, creo que se le valora poco por lo que os digo, porque se llama Fermín López y Nación Huelva. Y no es Van der Fermin, Van der López o... No sé, llamad como queráis. Si este tío jugase en el Ajax, repito, estaríamos locos por ficharlo. Deberíamos empezar a valorar más porque se habla mucho y normal de la mini-Cubarcy, que son legendarios ya. Pero Fermín es muy buen jugador. Me parece que la gente no le da todo el brillo que se merece. Ojalá jugase más, así de claro lo digo. Otra cosa de la que hay que hablar, como os digo, esto es una mala noticia en este caso, en baque. Defensa senegalés, que va a tener que ser intervenido, operado por una ruptura completa del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que sufrió en el anterior partido contra el Lugo. Fue así un fijo durante toda la temporada para Rafa Márquez. Márquez hicieron una dupla de centrales brillante con Mbake Micafaye cuando Cubarcy ascendió definitivamente al primer equipo. Si hay posibilidad de que el equipo de Márquez ascienda en gran parte también es porque Mbake se ha hecho líder de esa defensa. Y hay que recordar que Mbake está cedido al Barça por parte de Los Ángeles Fútbol Club, que lo fichó del Villarreal, que vino de tapado como si, bueno, sin más, fue una apuesta de la Secretaría Técnica y que se ha convertido, como os digo, en un pilar fundamental. El Barça firmó en esta cesión una compra de 4 millones de euros que tenía que hacer efectiva en breves. Y me sabe muy mal porque seguro que esta lesión va a tener mucho que ver. Ya os informé hace un par de vídeos que en el Barça se debatían si de verdad había que comprar a Mbake porque tras este buen año lo compras por 4 millones, si te sirve para el equipo operación redonda y si no te sirve también porque lo vendes por el doble. Entonces el Barça estaba planteándose realmente hacer un esfuerzo para fichar a Mbake por esos 4 millones y ver qué pasaba luego. Y la decisión la va a tener que tomar en breves. Y todo apunta a que no será pagar esos 4 kilos. Después de esta lesión, es lo que os digo, ¿no? Rotura completa, ¿eh? Ruptura completa del ligamento. Arriesgarse mucho quizá, ¿no? No sé. Es una operación muy difícil. Me gustaría saber qué haríais vosotros si tuvieseis la decisión en la mano. Mbake sí o Mbake no. Os leo. Y terminamos con la pasada de bola que le ha hecho el Barça a Araujo. ¿Por qué? El Barça ya le ha trasladado una oferta formal a su representante. Le ha dejado claro, queremos ampliarte el contrato, queremos que continúes aquí con una subida salarial que se merece porque cobra muy poco y dejándole muy claro que es capitán y pilar fundamental de los proyectos que vienen. Bien, el Barça se lo ha hecho saber, así que Araujo y su gente ya lo saben. Por tanto, si Araujo no se queda, será porque él lo decida. El Barça le pasa la pelota a Araujo y manda un mensaje claro. Queremos renovarte. Si te marchas, será porque tú quieres. De hecho, el Barça, la única manera que se plantea dejar que se vaya a Araujo sería por una oferta irrechazable. Si llega esa oferta, será porque la traiga a Araujo. El Barça está un poco cansado de la distorsión que ha habido en los últimos tiempos. Da la sensación como que el Barça lo quería vender. No, el Barça no quiere vender a Araujo. Lo informé yo aquí hace bastante tiempo. Pero el club quiere jugadores que no tengan dudas ningunas sobre la temporada que viene, que habrá la misma presión, que estarán los mismos compañeros en el vestuario y el mismo entrenador. Si Araujo quiere marcharse, deberá ser él quien dé el paso. Y ahí sigue el pulso, ¿eh? Ahí sigue el pulso. ¿Qué piensas tú aquí abajo, como siempre? Fuerte like. Hasta la próxima.